hola qué tal cómo están espero que estén muy bien y lo prometido es deuda otro vídeo de slender slender aunque íbamos un pequeño recuadro de lo que dice que han caído en coma y todo eso por ahí lo podrán leer por daniele de fiel vamos a jugar mansión slender mansión yo creo que esperemos porque ninguno de los slender he podido lograr el las ocho páginas como me demuestra aquí va y en este caso encuentra 12 mementos mementos me puede explicar qué es mementos no tengo idea ok me acabo de dar cuenta que la cloystick es la cosita que dejas en el suelo para que no te pierdas por ejemplo aquí voy a dejar uno menstick aquí es como donas más o menos bueno porque alcance a agarrar va ok esperemos como recuerdos o algo así que vamos a poner aquí algo como sobre esta puerta no creo que no hay demonios ah estaba ahí estaba ahí ok pero bueno ok es la estúpida lámpara ya está si al parecer son como que cositas raras ok me voy a ir por aquí ay demonios está lloviendo ok agarré una llave para dónde me voy para acá para acá para acá que no quiero gastar mucho mis energías y otros consejos que me doy dando cuenta es que no tienes que mirar atrás que si miras atrás pierdes o por lo menos hasta eso entendí ok aquí no hay nada que agarrar ok para dónde nos vamos vámonos a irnos por aquí ok debo de ajustar un poco el brillo porque no veo nada ahí está ok no hay más que por acá ok este de puerta requiere una llave y no creo que sea en esa ah que oh oh por dios por qué dije por dios no sé ay ah estúpido slender del mal ay santa madre ah ok lo perdí de vista ok vámonos por aquí ay estúpido slender ah perfecto estoy seguro que aquí no me encontrará hay más cosas hijo de su madre por qué cada vez lo hacen más difícil ah ok allá es afuera allá es afuera wow que hay oh oh ok para allá es como un laberinto otra llave bien al ser de la puerta que conecta arriba ay dios mío donde me encuentre pedazo de animal estúpido mongólico ay dios mío ay dios mío vas a dejar un glow stick aquí ahí está hey y aquí volví escuché que hicieron swing swing pero no me espanto tanto ok aquí vuelves al principio y seguro me lo voy a encontrar ya está no voltear hacia atrás ok esta es la cosa que ahí está acá me tengo que ir acerato me encuentro aquí ya te cansaste amigo siempre te cansas amigo ahí está ay estúpido ay estúpido ay estúpido slender ay estúpido slender ok y no veo nada puedo ver ni un carajo ¿verdad? ok no lo veo en ningún lado me estresa el sonidito no cabe duda que regrese otra vez al mismo lugar vamos a apagar la linterna ahí está ¿para dónde me voy? por acá donde no me ocurre el maldito slender todo está muy bien yo voy corriendo como para acá ¿una maceta? ok son como ¿qué será? mementos como bueno ahí ¿qué se referirá? ah ok 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 también los cuadros ah ya lo vi ya lo vi ya lo vi ¿lo vieron? ¿lo vieron? híjole ay bájate chucha eso ok lo vi lo vi lo vi lo vi vi al maldito slender ok ahí está ahí está ¿lo vieron? ¿qué diablos? ¿alguien me puede explicar? ¿desapareció? ¿vieron? ¿no? ok no veo ni un carajo ya pasó por aquí me va a asustar el maldito estúpido idiota ok no hay nada no hay nada ok es donde dejé el glow stick glow stick glow stick es como esas cosas a ver si nos vamos por aquí aquí hay teléfono no me asustes no me asustes ok 7 de 12 perfecto lo vamos no hay nada no no hay que mirar atrás no hay que mirar atrás no hay que mirar atrás ok ¿papeles en el piso? no ¿qué es donde? estoy volviendo al mismo lugar ya ya tengo todo el mapa bueno más bien tengo todo el mapa aquí ay dudo que pueda hacerlo ay encuentro está perfecto perfecto me estresa estúpido slender y yo ahí está 9 9 10 11 12 13 ajaja a ver me vas a pelar esta vez estúpido oh oh creí que no había retorno esperemos que si se escuche será mejor que no acerque mucho mi cara a la computadora algo malo puede ocurrir vaya vaina oh y vuelvo al mismo lugar muy bien perfecto que que estúpido slender anda más cerca que desaparece y vuelve a aparecer eso es trampa no ya esperemos que no me alcance no miro hacia atrás y todo pero si me alcanza pues ni modo ya 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 pasó ya pasó no puedo saltar ay hijo de su madre ok aquí vuelvo al mismo lugar vamos a explorar más acá arriba ay asusté ok no encuentro nada no encuentro nada si están solo acá un besito y es de 12 bien ya lo voy a lograr papá mientras es el slender guardia si su custodia su guardia apago la luz yo creo que para que no se dé cuenta que estoy aquí no ok para donde ay jajajaja ay estúpido slender no no quiero continuar quiero continuar lo dejo hasta ahí y nos vemos a morir y nos vemos en el próximo video bye